La, 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 la. La, 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 la. Me acuerdo muy mal verme en una noche lejana que a alguien le했uvo para el nombre de un canva cinto chicanal. Algo se dijo también de una esquina y un cuchillo Los años no dejan ver el entrebeo y el brillo, quién sabe por qué razón me anda buscando ese hombre. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre, el color de mi cabal, el color de la hueca medina, capaz de no alzar la voz y de encugarse la vida. Nadie con un paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivos como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, la torre de Val Valera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber, tan gallo fiel de aquel hombre, señores, ya estoy cantando. Y aunque se cifra en el nombre, siempre con lo que es mejor, la esperanza nunca es vano. Ya pues está mi honga, araja cinto, chicana.